¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más, ya lo saben, a su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101. En un fin de semana algo especial porque no hemos tenido jornada liguera, hemos tenido final de Copa en nuestra ciudad, de la que hay que hablar por todo lo que ha generado esas imágenes, tanto en lo positivo con ese desembarco multitudinario bilbaíno y también un poco mallorquín como imágenes que no nos gustan tanto. Pero la actualidad de los equipos siempre está candente y más hoy con el nombre de Manuel Pellegrini y esos rumores, esas informaciones que llegaban desde Italia, de una posible reunión con la Roma, de un posible contacto entre el entrenador y el conjunto transalpino y que han sido posteriormente desmentidas tanto por el Real Betis Balompié como por el entorno del ingeniero. Y en el Sevilla también se va a afrontar un partido importante este fin de semana. Ya los equipos entran en el tramo decisivo de la temporada. El Real Betis Balompié ha visto como la victoria del Atleti Club en la Copa del Rey, evidentemente le acerca más a esa posición, a esa posibilidad de alcanzar los puestos europeos a final de temporada. Porque si hubiera ganado el Mallorca, el séptimo no va ni a la conferencia y la Real Sociedad ahora mismo está lejos por puntos y por sensaciones. Con lo cual el Betis que afronta este partido del viernes ante el Celta como una auténtica final. Y el Sevilla también tiene un duelo importante frente a la Unión Deportiva Las Palmas porque después llega el derbi, después llegan partidos complicados y no quieren, valga la redundancia, los de Quique Sánchez Flores más complicaciones en una temporada tortuosa. Pero hay que hablar, como decíamos en el Betis, de ese futuro, de esa figura de Pellegrini a la que algunos se atreven a cuestionar. También hay que hablar en el Sevilla de lo que puede ser el futuro de Quique Sánchez Flores, de posibles sustitutos y de Sergio Ramos que parece que se encamina y no precisamente a renovar el Nervión. Enseguida tocamos todos los temas, para eso tenemos una mesa espectacular también. También hoy una parte del programa con entrevistas especiales. ¿Les suena a ustedes derbi de Ramos? Pues ya les adelanto que es una función que no se pueden perder, vamos a estar con sus autores. En fin, muchísimo que hablar, muchísimo que analizar y yo me congratulo de saludar en primer lugar a mi querido Pablo Pintiño que vuelve aquí. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Encantado, tú sabes que esta es tu casa y además con cambio desde la última que viniste, porque hace mucho tiempo que viniste la última vez ya con nueva casa en Tierra de Sevilla, espectacular. Sí, bueno, sabes que por motivos laborales no he podido venir cuando me has avisado, pero a partir de ahora otra vez a tu entera disposición. Yo más, hemos tenido que hacer unas llamadas ahí, pero se han puesto las cosas en condiciones y es un placer tenerte aquí. Pinti, te pregunto lo primero. Bueno, ¿qué sensación te ha dejado esto de la Copa? Ahora lo desarrollaremos, ¿no? Pero a modo de titular hay algunos que cuestionaban un poco las imágenes, unas imágenes que no nos gustan tanto que deja el evento, otros que apoyan toda la riqueza que supone, ¿no? ¿Qué sensación te ha dejado este fin de semana? A ver, yo creo que todo lo que sea traer grandes eventos a Sevilla, ya sean de música como los ha habido, culturales o en este caso deportivo, creo que es beneficioso para todos, positivo. A partir de ahí, pues hombre, intentar controlar un poquito más ciertos aspectos que hemos visto que son un poco... Diría que emborronan lo bonito que es este fin de semana, porque para mí es uno de los partidos más bonitos del año, en la gran fiesta del fútbol español. Se sabe con bastante antelación, muchos aficionados se pueden desplazar al ser fin de semana, pues creo que es una final que se convierte en una auténtica fiesta y creo que es muy positivo que sea aquí en Sevilla. Pues si le preguntas a los hosteleros seguramente te dirán que están encantados. Es cierto, como digo, que creo que hay cosas que son mejorables, que poco a poco, como ciudad que alberga grandes eventos, debemos ir mejorando y uno de ellos debe ser el primero, que todo el que venga debe ser igual o tan cívico como el que vive aquí. Hemos visto imágenes de la giralda hasta arriba de basura. Es cierto que para eso estaban los contratados, los servicios de limpieza. Y que han estado espectaculares y que en poco tiempo, en muy poco tiempo, habían conseguido volver a la normalidad. Pero bueno, pues ese tipo de cosas o la pelea que se generó en la Alameda son las que a lo mejor emborronan un poco, pero para mí es un 8 sobre 10 que haya eventos de este tipo en Sevilla. Enseguida vamos a profundizar un poquito. Álvaro Muñoz, que también estuvo durante todo el tiempo en la previa con las aficiones del Atleti y del Mallorca, también nos va a contar un poco cómo vivió en las calles todo eso. Pero antes, Alvarito Borrego, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Todo el mundo estaba esperando, porque sabe que tú tienes muy buena información del Betis, como así publicas en el desmarque. Y hoy, claro, saltaba la bomba con Pellegrini, con esos rumores desde Italia. La gente quiere escucharte, pero a modo de titular, ¿qué te ofrece? ¿Esas informaciones, esta situación ahora mismo con Pellegrini? Me ofrece, creo que, lo que nos ofrece el periodismo actual, ¿no? Probablemente la efervescencia que hoy se ha generado en torno a la figura de Manuel Pellegrini no habría ocurrido hace diez años, cuando uno o los compañeros tenían más tiempo, más pausas, sobre todo, para llamar, para preguntar y contrastar. Al final, creo que, por una parte, hay beneficiados por la noticia, ¿no? Creo que el que buscase una excusa para de verdad creer, tener argumentos, para poner a Pellegrini a los pies de los caballos, por momentos lo ha tenido. Luego, eso se ha revocado, ¿no? Pero a veces creo que la premura, el vomitar, ¿no? Y ahí nosotros somos los primeros que debemos hacer autocrítica, ¿no? En temas tan delicados o fidedignos. No siempre prima la celeridad, la rapidez. En el desmarque no ha habido bomba, porque no se ha publicado hasta que ya luego se nos ha ofrecido la versión oficial, oficiosa. Oye, que tampoco es que sea, yo nunca digo que la versión oficial sea la real al cien por cien. Al final, cada protagonista dice su verdad o lo que le interesa, ¿no? Pero bueno, todo ha pasado. Creo que el propio Manuel Pellegrini, el jueves, tendrás oportunidad de dar y ofrecer su versión, corroborarlo o desmentirlo, pero más allá de lo que ocurra, oye, que pase un entrenador, que salga o venga un futbolista, o que ocurra lo mismo en un futuro con los del Consejo de Administración, debemos de tomarnos como algo natural, ¿no? Todos estamos de paso menos, en este caso, los escudos, ¿no? Los equipos, tanto el Betis como el Sevilla Fútbol Club. Pero nosotros, igual que lo decía de la Semana Santa, creo que ahí la prensa tiene una labor didáctica de enseñar y de no enaltecer ciertas actitudes. En este sentido, nosotros somos los primeros en todo esto, ¿no? En alejarnos del sensacionalismo, de las bombas, de las mayúsculas, de los urgentes, de este tipo de ocasiones que al final creo que también nos hacen perder, ¿no? Ahora, 12 horas o 10 horas después de que haya saltado la noticia, todos los vemos con más pausa, ¿no? Creo que con la mente más enfría. Y al final, poder tener esta perspectiva, este prisma, ayuda a nosotros, pero también a los aficionados o a los consumidores de esto, que creo que son los que merecen... Bueno, que la gente lee las cosas, evidentemente, con lo que tú dices, con la premura que va allá, lee las cosas, sobresalta. En cualquier caso, desde luego, hay que analizar bien la figura de Manuel Pellegrini porque ahora mismo está claro que, desde algunos puntos de vista al menos, está en uno de los momentos más tocados de Manuel Pellegrini. Y que no quiere decir, perdona, Fran, que su figura no esté en duda, que lo está, que lo venimos contando y que no pueda salir en verdad. Tenemos que analizar bien esa figura de Manuel Pellegrini y cómo está ahora mismo en el Real Betis Balompié y Álvaro Borregués, de los que más sabe de eso, sin duda. Me alegra especialmente saludar a un hombre que se estrena aquí esta noche, es compañero mío en etapa en Gol Televisión y ahora en estado deportivo. Manu Pedrero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Manu, hablando de Pellegrini, a modo de titular, porque ahora profundizamos más. ¿Ves tú? ¿Entiendes a los que dicen que Manuel Pellegrini está en uno de los momentos más delicados del Betis? ¿Entiendes que no está clara su continuidad? ¿O tú eres de los que piensan que Manuel Pellegrini cumple sus contratos? Yo creo que lo definió perfectamente el otro día Ramón Alarcón en la entrevista con los compañeros de la cadena SER, que una cosa es el debate de la calle de los aficionados, que lo decía Álvaro, que todo el mundo vive en un mundo rápido, vertiginoso, donde quiere titulares rápido, como decía Álvaro, exclamaciones. Y otra cosa es lo que pasa de puertas del club para adentro, lo que ofrecen por lo menos a los medios, que está ratificado, que tiene dos años más de contrato y que espera cumplirlo, tanto por parte del club como Manuel Pellegrini, que siempre se ha caracterizado y se enorgullece de ello, de cumplir todos los contratos que ha firmado, en especial de que llegue un acuerdo para salir. Así que yo no creo que hay debate. Dijo Ramón Alarcón que está planificando incluso la pretemporada, los fichajes, con un diálogo fluido con Manufajardo. Yo creo que va a ser el entrenador del Betis para la próxima temporada, yo creo que al 100%. Y mira que tiene esta racha, que ha perdido cuatro partidos consecutivos, que no pasaba desde su llegada nunca, que el Betis no perdía cuatro partidos consecutivos de 2014. Así que yo creo que no hay debate en torno a la figura. Y lo de hoy yo creo que es una información errónea que han lanzado los compañeros de Italia, no olvidemos, los compañeros de Italia, que ahora habrán visto que es un helado allí, al lado de la fontana de Trevis, y se ha montado ya la película de que estuvo en el partido y demás. Así que ha tenido recorrido cero, ha sido rápidamente desmentido, incluso de manera no oficial por la Roma, como por los compañeros del Betis. Correcto, la Roma también lo ha desmentido. Que ha sido una película imaginativa de un señor que ha visto allí. Rápida, es cierto. Es cierto que ha sido muy efusivo ese rumor. Bueno, en cualquier caso, sí, es verdad que uno tiene constancia de que hay voces contrarias a Pellegrini. Más que antes, evidentemente, porque durante un tiempo no tenían ningún tipo de argumento para ir contra Manuel Pellegrini. Pero lo cierto es que el Betis tiene que afrontar un tramo de temporada que es fundamental. Y citaba Manu a Ramos Alarcón, también dijo Alarcón que hay que meterse en Europa, si es cierto, esto es un descalabro. Con lo cual, ahora la pelota está en el tejado de los jugadores del Betis y de Manuel Pellegrini. Alvarito Muñoz, por cerrar esta primera ronda de titulares. Buenas noches. Buenas noches, Fran. Nos vas a contar después detalles de cómo ha transcurrido la previa. Se ha hablado mucho, le preguntaba a Pinti, la polémica que ha habido con las aficiones. Tú has estado con ellos desde la previa hasta el postpartido. Pero en el Sevilla, es verdad que ahora mismo hay un momento de calma tensa a lo que puede venir. Se antojan muchos movimientos en verano. Pero parece que tanto la figura... Bueno, yo creo que los dos nombres propios de los que más se ha hablado respecto al futuro, de Quique Sánchez Flores y de Sergio Ramos, parece que hay novedades. No sé qué sensación tienes tú con eso. Vamos, yo de información aquí la verdad que no manejo absolutamente nada. He preguntado y la verdad que... No quiere decir nada. El club no quiere moverse. No quiere moverse. Pero lo que están compartiendo muchos medios es que parece ser que la decisión del Sevilla sería la de rescindir de una temporada más de Quique Sánchez Flores y centrarse en otro perfil para formar un proyecto alrededor de él. Está hablando de muchos nombres como Arrasate, de Osasuna. Y yo creo que vamos a tener que terminar a ver cómo termina esta temporada. Sobre esta altura, ya todo el mundo también, aunque estaba salvando al Sevilla, parecía que no se iba a crear un proyecto alrededor de José Luis Mendelíbar. Finalmente acabó consiguiendo una cosa muy grande que es tocar plata. Intentar generar algo en esta temporada finalmente pues no acabó siendo. Pero yo creo que hay que esperar. Vamos, todavía quedan varios partidos. El Sevilla tiene que salvarse todavía. A lo mejor Quique Sánchez Flores da una vuelta total al equipo en estos partidos y consigue hacer un equipo serio, que lo dudo ahora mismo. Pero yo creo que esto va a ser un tema que se va a hablar una vez terminada la temporada y no hay que elevar nada definitivo. Efectivamente. Bueno, es que quedan partidos que son claves, lo decíamos. Ahora nos coge la feria, es verdad que es una época extraña para los sevillanos, en tanto al fútbol evidentemente, porque disfrutamos de las semanas antes de la feria, pero estos parones, la final de Copa también en medio, lo que está claro es que se van a jugar mucho los dos equipos en los próximos partidos. Sin más, arrancamos con el nombre del día. Manuel Pellegrini. Os pongo encima de la mesa. ¿Hay debate en torno a la figura de Manuel Pellegrini? ¿Vosotros tenéis la percepción de que puede ser esta la última temporada de Pellegrini o no hay dudas de eso? A ver, para mí no debería existir el debate. Creo que el Betis con Manuel Pellegrini es muchísimo mejor que el Betis sin Manuel Pellegrini. A partir de ahí, pues entiendo que haya dudas. Acaba de perder cuatro partidos seguidos y en fútbol sabemos que cuatro partidos son muchos, como para... Es que si perdiera otros cuatro, seguramente el Betis intentaría destituirlo antes de que acabase la temporada, si no fuera Manuel Pellegrini. Lógicamente, que creo que ya, lógicamente, va a terminar la campaña como técnico verde y blanco. Pero, bueno, entiendo las dos posturas. Entiendo, por un lado, que es el entrenador que más ha afianzado y que más ha ganado al Betis en los puestos altos de los últimos años. Y, por otro lado, entiendo que el fútbol, al final, no deja de ser un deporte del que necesitan las victorias para poder pelear por ciertos objetivos. Y que el Betis ahora mismo, gracias a una victoria del Mallorca, tiene posibilidades. Y está metido de lleno en la pelea. O sea, perdón, del Atleti, si hubiese ganado el Mallorca, la temporada del Betis se ponía bastante cuesta arriba. Entonces, entiendo perfectamente que haya las dos posturas. Para mí, y opino, pues creo que el Betis es muchísimo mejor con Manuel Pellegrini que soy Manuel Pellegrini. Álvaro, ¿tú? Hay debate. Hay debate. Pero es que hay debate en el club y esto no es opinión, esto es información. Es que, claro que hay debate. Y por X motivos que, bueno, lógicamente deberían ser ellos quienes los contasen, no. Pero en el club, por supuesto, que hay debate en torno a las figuras de Manuel Pellegrini. Y entiendo que, lógicamente, Ramón Alarcón, el CEO de la entidad, diga públicamente que no hay debate en torno a su figura, porque su papel, lógicamente, le haría un flaco favor al propio Real Betis Balompié si él desliza, que empiezan a dudar de su figura, ¿no? Pero si tú sacas entre líneas las declaraciones de tanto el propio CEO de la entidad, de José Miguel López Catalán, de Ángel Laro, ¿no? A raíz de los últimos tiempos empiezan a filtrar. Manuel sabe que se ha equivocado. Aquel pulso público que se toma después de la salida de Luis Felipe. Yo te digo, y esto también es información, que una entrevista que el entrenador concede en el mes de enero, es más, te voy a poner fechas, un par de días antes de filtrarse la renovación de Fran Bietes, aquellas declaraciones nos gustan en el consejo, en el seno de la entidad, ¿no? Volviendo a poner el foco en esa flaqueza económica que tiene el Real Betis, que por cierto, haciendo un breve inciso, no habla más antes de la figura de Ramón Alarcón, que el otro día con los compañeros de Radio Sevilla cifró la deuda del Betis en 75 millones. En octubre de 2020, declaraciones para el desmarque, por cierto, y cito textualmente, el impacto de la pandemia supondrá 4 o 5 millones en el Real Betis, Balompié. En 2021, esa cifra ascendía hasta los 30 o 50 millones de euros. Hoy ya va por 75. Volviendo a la figura de Manuel Pellegrini, esto es una realidad, el salario de Manuel Pellegrini deja de ser asumible en un equipo que va a dejar de tener ingresos importantes, como tampoco es asumible el de Nabil Fekire u otros muchos como el de William Carballo. Al final, tampoco gusta en el club que se venda la postura de, oye, si no consigo los objetivos es por la delicada situación económica de la entidad que no me trae los fichajes que yo quiero y si lo consigo es porque es milagro. No digo que esa sea la postura de Pellegrini, pero sí la creencia de ciertos miembros importantes del club. lo que tú pones es una realidad. No, de todos. De hecho, dentro de la propia comisión deportiva hay personas a las que más allá del club le une un vínculo tremendo en lo personal con Manuel Pellegrini y apuestan por su figura. Hay otros que, digamos, pueden considerar que la figura de Manuel Pellegrini es incómoda. ¿Por qué? Porque nunca se ha escondido en ruedas de prensa, porque siempre ha mostrado su postura, si señala la gestión económica la señala y señala la precariedad económica lo ha hecho también, él nunca se ha escondido. Esa exigencia al final no llega a todos los ámbitos de la entidad y en el club hay personas que, repito, defienden su continuidad, pero hay personas que han dejado de creer como lo han dejado de creer cierto sector también de la plantilla, ¿no? Creo que eso luego al final lo que vemos sobre el terreno no es juego no es casualidad y esto no lo digo yo, esto lo dije yo cuando el Betis iba bien, cuando el Betis ganaba partidos, cuando el Betis coqueteaba con la quinta plaza, que quizás la confianza en él estaba caduca, para mí es una temeridad absoluta prescindir de Pellegrini y lo digo porque aún equivocándose mucho esta temporada que se ha equivocado, se equivocó el año pasado también en la copa del Rey en ciertos planteamientos o ciertos empecinamientos según que futbolistas para mí no le han hecho ningún tipo de favor al Betis pero dudar del no sé si el único pero el tipo más élite que ha tenido el Betis en la última década lo ha ganado prácticamente todo que ha entrenado en todos los vestuarios que sabe no sé cuántos idiomas aquí siempre se nos criticaba la prensa porque pedíamos oye los millones en el campo están bien pero en el banquillo también y ahora cuando has tenido los frutos lo ha traído nadie ha conseguido tres años seguidos en Europa un título que lo consiguió como lo consiguió y un equipo oye que le ha peleado de tú a tú a muchos rivales y aún así nunca ha sido capaces de darle todos los mimbres ahora en enero se los has dado él se ha equivocado correcto pero cuánto no se ha equivocado el Cholo Simeone cuánto no cobra el Cholo Simeone y ahí están los éxitos es que claro Pellegrini acostumbrado aquí al más alto nivel y ahora en el momento que baja un poquito es cuando hay algunos que atacan y que se ha equivocado también a mí me sorprende por eso te digo baja el nivel pero no lo ha bajado tanto como tú decías como para que esto sea horrible y el Betis está peleando todavía por ese por ese sentido puesto que te digo una cosa que es que muchas veces se nos va también es verdad que el Betis ahora mismo por nombre tiene un equipazo pero es que por delante salvo el Girona que es la excepción y que puede darse en una temporada Manu está por delante en la Real Sociedad por el presupuesto que tiene un equipo Champions está este Atleti un Atleti que cualquiera que lo viera en algún partido de temporada sabe que es uno de esos años que está el equipo destinado a hacer algo grande porque tiene un Nico William que está espectacular porque un Iñaki William también está a un nivel brutal los Sancet la pareja de Centrale claro Vivian Internacional en fin es que hay que situarse un poco no podemos poner el Betis todos queremos que el Betis esté en Europa y un partido a la semana que también es importante efectivamente y totalmente centrado es decir que es que el Betis tampoco está tan mal que es verdad que estamos acostumbrados que el Betis está holgadamente peleando ha estado peleando por puestos Champions la pasada temporada cerquita al menos pero yo creo que no está tan mal el Betis como para que haya la más mínima duda de Manuel Pellegrini pero es cierto Manu que parece que alguna gente la tiene yo creo que aquí hacemos los balances a corto plazo tenemos la piel muy fina se mira muy poco la retrospectiva se ha perdido cuatro partidos pero Manuel Pellegrini lo decía Álvaro lleva aquí la cuarta temporada puede conseguir la clasificación por cuarto año consecutivo lo ha conseguido ya tres veces ha ganado un título de Copa del Rey que el Betis no lo ha ganado hace 18 años también la pregunta es qué queremos o qué quiere el Betis si se va Manuel Pellegrini a quién trae pero el mercado de entrenadores está como está que sí que habrá voces discordantes como la hay en el fútbol que al final como decía Pinteño pierde cuatro partidos seguidos lo que manda es a que la pelotita entre en la portería eso es indiscutible pero yo creo que un técnico élite de la figura de Manuel Pellegrini ¿dónde lo vas a encontrar? un técnico que ha ganado la Premier con el Manchester City que ha entrenado la verdad al Real Madrid que esto solo tuvo un año pero consiguió el récord de puntos que ha triunfado incluso en China el único despido de Manuel Pellegrini aparte del Madrid fue cuando lo echaron contra el con el Wehan que estuvo 18 meses pero que es una figura élite como decía Álvaro que no se muerde la lengua que yo creo que hace crecer a la mayoría de jugadores y yo creo que si Pellegrini se marcha el Betis va a pasar mucho frío porque yo creo que el recambio que venga no le va a llegar ni a la suela del zapato al ingeniero y vamos a ver qué pasa en estas ocho finales porque lo que son ocho jornadas ya y el Betis pues mínimo tendrá que aspirar a esa séptima plaza a jugar la conference que bueno ya algunos pensarán si es positivo o no pero bueno al final jugarlo jueves siempre nosotros que somos periodistas nos va a venir mucho mejor pero desde luego que el Betis tiene que apretar en estos ocho partidos yo no creo que haya debate con Pellegrini estamos hablando todos sobre si el consejo tiene dudas sobre Pellegrini pero yo también pondría el punto porque lo he estado debatiendo con varios compañeros esta última semana Pellegrini tiene ganas de seguir en el Betis estando la situación como está vamos a tener en cuenta que el Betis ha creado un proyecto muy grande con una apuesta de muchos millones ha traído a muchos jugadores con talento hizo una gran inversión por Borges Iglesias que acabó yendo muy mal al final me refiero se ha invertido mucho dinero en Fekir que ahora mismo no está dando el resultado y esta temporada estamos viendo a ver si el Betis se va a clasificar a competición europea Pellegrini ha hecho historia en el Betis con esta temporada pues metiéndola en Europa League una temporada que casi le arrebata la posición de Champions League al Sevilla en las últimas jornadas pero ahora mismo la situación de cara a la próxima temporada es lo que ha comentado Alvarito hay una deuda muy importante que hay que solventar con ingresos de Conferelli no se va a arreglar eso hay que recortar mucho en plantilla y lo ha dicho Manu Ará Pellegrini es un entrenador de equipos élites y ahora mismo el Betis con el futuro que le espera a corto plazo no sé si él se sentiría cómodo cogiendo una plantilla pero no tiene garantía de entrar en Europa pero fíjate estoy de acuerdo en la primera parte de tu exposición es decir hay que plantearse si Pellegrini no está desgastado porque decía Alvarito sí bueno la inversión del Betis ahora sobre todo en este mercado de invierno es importante pero Pellegrini también primero sacó o sea cambió completamente radicalmente a una plantilla que venía de quedar el decimoquinto me parece la metió en Europa con los mismos futbolistas bueno convirtiendo a Alex Moreno en una venta estrella o una venta de las más dolorosas para la afición del Betis cuando al principio cuando llegó no lo quería nadie William Carballo más de lo mismo bueno revitalizó jugadores Borja Iglesias estaba en el ostracismo y lo recupera él también aunque después haya caído el rendimiento es decir recuperó a muchísimos futbolistas con lo cual le cambió la cara completamente al equipo llevó al Betis a otro nivel eso es incontestable que lo hizo Manuel Pellegrini con mérito propio tuvo después recortes salariales tuvo que lidiar porque eso yo entiendo que en su parcela de trabajo condiciona el tema de que primero Antonio Cordón estaba luego no está Antonio Cordón luego llega Ramón Plane a Ramón Plane se va ha tenido que lidiar con ventas fuera de plazo por necesidades económicas yo creo que a Pellegrini se le ha dado como decía Álvaro Borrego en este mercado de invierno por supuesto se le han dado mimbres que seguramente le había pedido como Fornal como Bacambú en fin operaciones que digamos de cierto riesgo en las que el Betis ha puesto ahí oye toma Manuel pero que también antes Pellegrini ha tirado cuando había poquísimo y yo creo que en el balance lo que lo decía Álvaro en el balance de lo que Pellegrini se ha podido equivocar y lo que le ha dado al Betis me ha gustado mucho una frase que dice Manu va a hacer mucho frío cuando cuando no esté Pellegrini porque ya no nos acordamos pero que es que ahora al Betis se le está siguiendo Europa sí o sí y lo que no se entra en Europa es un fracaso esto antes de Pellegrini no era así es que por eso digo que creo que el Betis es muchísimo mejor con Pellegrini porque es que hasta hace poco tiempo quedar séptimo era una temporada bastante importante para el Betis o sea quiero decir y que haya dudas que en su entorno a su figura yo entiendo que puede haber siempre dudas pero yo creo que todo lo que no sé apostar por Pellegrini creo que las dudas vienen también más por bueno primero por las cuatro derrotas consecutivas y luego por el mal papel del equipo en las competiciones cortas pero bueno es que tampoco el Betis había superado nunca muchas rondas en Europa es cierto que con Manuel Pellegrini precisamente se ha alcanzado un título hace dos años en Copa del Rey bueno es que no es tan fácil y cuando juega sin centrales durante gran parte de la temporada pues al final a lo mejor te pasa factura yo el otro día lo hablaba precisamente con Álvaro para mí hay un un error en la planificación del Betis tremendo a principio de temporada que hace por ejemplo que Marroca no esté a día de hoy rindiendo a un buen nivel lo ha jugado todo durante mucha parte de la temporada y en posición diferente pues lógicamente toda la temporada no vas a aguantar en tu pico de forma va a haber un momento en el que te caigas que te caes cuando se juegan las papas pues te va a afectar lógicamente no es lo mismo estar bien en diciembre acordamos de una Gemeri que siempre decía bueno que las derrotas vengan a principio de temporada que ya llegaré yo a final de temporada donde quiero está claro que Pellegrini ahora se juega mucho pero que yo estoy contigo que la balance digamos en las dificultades que le han puesto para llegar a los objetivos del Betis pesa mucho más que lo que le han dado es decir Pellegrini ha tenido afronta para mí por lo menos y ahora escuchamos a Alvarito Borrego que no está de acuerdo conmigo yo creo que a Pellegrini le pesan mucho más o sea pesan mucho más digamos las piedras por así decir lo que le han podido poner en el camino que lo que le han dado hacemos una pausa publicidad muy rápida enseguida volvemos aquí en Grado 101 tengo ganas de escuchar a Alvarito Borrego estamos aquí en Grado 101 hablando de Manuel Pellegrini hay que rematar el tema ojo tenemos que hablar también del Atlético Central y Pablo Pintiño voz autorizada y hay que destacar la temporada de los grandes equipos en este caso sevillano pero además también antes de profundizar en el Sevilla Álvaro Borrego tenía la palabra porque Álvaro tú yo decía un poco que no le han dado o sea que le han puesto más trabajo a Pellegrini y dirás que le han dado tú consideras que a Pellegrini también se la en fin se la han dado mismo para que esté contento bueno en una de las cosas más importantes que hay en esta vida que para mí por cierto no lo es pero a nivel salarial ha sido uno de los pocos que ha crecido y no ha involucionado el grueso de la plantilla en aquellos años que tenían que diferir los salarios lo hicieron y es verdad que el Betis ha amarrado muchas veces su continuidad a base de talonario que creo que tampoco hay que romantizar su figura que el Betis esgrimirá sus motivos oye que Manuel Pellegrini es lo mejor de largo que le ha pasado al Betis si no en este siglo en los últimos 15 años pero que hay duda claro que las hay que ha tenido muchos fallos también claro que los hay y bueno al final hay que entender las dos posturas Manuel Pellegrini según que otras ocasiones ha podido salir del Betis en enero lo publicaron llegaron intermediarios de Arabia Saudí con mucha pasta con mucha pasta y no solo lo han hecho una vez en reiteradas ocasiones para llevárselo él es cierto que oye entendía le habría hecho un flaco favor al Betis si se iba a mitad de temporada pero una de las principales razones por la que Manuel Pellegrini ha seguido hasta día de hoy en el Real Betis Balompié es por el vínculo familiar de hecho lo ha reconocido que a él Arabia Saudí le parecen proyectos muy interesantes pero la familia si me consta que está muy bien aquí está muy bien en Andalucía en la Costa del Sol porque le unen vínculos familiares y bueno yo no pondría la mano en el fuego por la continuidad de Manuel Pellegrini ojalá porque repito es lo mejor que le ha pasado al Betis en los últimos 15 años pero me consta que en el Betis fantaseando tienen como mínimo dos nombres que les gustan y mucho repito ojalá eso no ocurra porque prescindir de Manuel Pellegrini es darte un tiro en el pie pero en el Betis como mínimo hay un perfil de menos renombre pero con un estilo de juego muy positivo que gusta de mucho y el que rebusca un poco en el desmarque está tirado el nombre que gusta mucho y otro de mucho más redumbrón que bueno que el Betis por si acaso sondea y pregunta dejando el cebo pero que ojalá Manuel Pellegrini siga en el Betis porque creo que es la mejor noticia para él para el club y para los demás a colación de eso y dejando a Alvarito seguramente las próximas semanas cuando se acerque esa decisión de seguir o no pues se hablará de esos nombres pero os pregunto rápidamente Pinti ¿tú crees que si el Betis no entra en Europa Pellegrini se va? o sea la decisión de Pellegrini depende de clasificar al equipo de Europa ¿no? es que yo veo que el problema entre el Betis o llámalo directiva del Betis y Manuel Pellegrini es más extra deportivo que deportivo creo que molestan más ciertas ruedas de prensa ciertas declaraciones del entrenador que el hecho de que el Betis haya caído pronto en Europa que oye que lógicamente afecta a esta mala relación o que influye bastante más el alto salario de Manuel Pellegrini que todos los años ha ido renovando con la entidad verde y blanca y todos los años ha visto como se mejoraba su salario eso creo que influye más que los términos deportivos por tanto diría que entrar o no en Europa no es decisivo es importante pero no es decisivo Pregunto por este lado tema Guido Manu Álvaro ¿qué está pasando? porque parecía que se abogaba una reunión a final de temporada pero parece que eso se alarga parece que las posibilidades de que Guido se ganó el Betis ya son casi nulas no sé qué sensación tiene tú bueno yo creo que no va a continuar porque si hubiera renovado yo creo que lo hubiera hecho ya o por lo menos hubiera un acercamiento mayor del que se hubiera producido hasta la fecha hubo ahí un pequeño acercamiento cuando nació su hija con la foto que publica con el estadio de fondo diciendo que la ciudad era maravillosa y tal si al final no termina renovando eso son cosas que mosquean al personal con razón porque efectivamente el jugador o los agentes está mareando la perdija a la espera de una oferta un rendimiento económico mayor para sus intereses porque Guido yo no sé exactamente la edad que tiene pero está todavía en una edad muy buena futbolísticamente para ganarse un buen contrato no va a tener problemas para encontrar ofertas un tío que ha sido campeón del mundo con Argentina pues va a tener yo creo que la carta de presentación y vamos a ver lo que sucede yo creo que no va a continuar en el Betis yo creo que lo saben por mucho que instes a una reunión hasta final de temporada saben que el jugador si no ha renovado ya o está dando largas no lo creo yo que lo haga y más teniendo en cuenta pues esos problemas económicos que puede tener el Betis que a lo mejor incluso se queda fuera de competición europea y al final va a ser un jugador pues un caramelito en el mercado para el equipo que se lo lleve y al final Pelegrín lo que decíamos también es un entrenador que tiene 70 años que no se ha mordido la lengua nunca no lo ha hecho cuando estuvo en el Madrid y dijo que no tenía ni votos con Florentino Pérez ha tenido problemas no ha tenido problemas en ningún lado cuando ha estado en el West Ham también se fue largando es decir que no tiene un entrenador que no tiene ningún tipo de problema en decir lo que siente y en decir lo que pasa y a lo mejor te puede molestar pero es un entrenador de élite de élite máxima de élite máxima ¿cuándo ha tenido el Betis un entrenador de la talla de Mario Pellegrini? es que solo hay que ver los entrenadores que ha tenido anterior ¿qué sensación tienes tú con el tema de Guido? tú vas al entrenamiento estás ahí no sé si se puede percibir algo de él yo con Guido perdí la esperanza hace bastante tiempo la verdad yo creo que la clave creo que lo ha dicho Manu yo creo que no es tanto por Guido creo que es más por los agentes del jugador ya sabemos cómo es el mundo este ya del fútbol que los agentes se quieren llevar comisiones por fichajes nuevos en nuevos clubes y eso no lo veo pero entonces los guiños para Alvarito Borrego los guiños para qué tanto guiño de bueno porque él está en su postura no es él aquí ha dado el salto a Europa aquí ha sido campeón del mundo pero ahora está a las puertas de su último contrato decía la DAS cumple 30 años en 3 o 4 días y él está esperando al mejor postor lógicamente y sabe que el Betis no va a pagar mucho bueno el Betis le ha realizado una oferta para mí con lo que puede llegar a ganar con lo que me refiero con lo que puede llegar a ganar entiendo que es eso entiendo que es su postura porque aquí siempre se ha dicho no es que Guido Rodríguez vale 40 millones de euros ¿quién ha pagado 40 millones de euros por Guido Rodríguez? nadie no es que Nabil Fekiri vale 60 hombre yo ¿cómo lo voy a dejar salir por menos de 60? ¿quién lo ha pagado? nadie aquí había quien osaba decir que Borja Iglesias por menos de 50 millones no se lo podía vender al Atlético de Madrid mire usted ¿no? con Guido Rodríguez yo entiendo su postura está a las puertas de su último gran contrato pero creo que aquí va mucho más allá en lo deportivo él sabe que puede aspirar a ganar títulos en un equipo quizás más capacitado para ello yo lo que sí le podría recriminar y oye tiene libertad para hacerlo porque el tenero puede negociar con cualquier club pero no ser fiel a tus principios no ser fiel a la verdad y ocultarla toda ¿no? o tener una actitud opaca cuando el club cuando el Betis perdón es el club que te ha dado esta gran oportunidad en tu carrera para mí sería irte de una forma cuando menos poco agradable en este caso sí sé y me consta que el Betis ha hecho todos los esfuerzos posibles entonces aquí si se va será por deseo del jugador por contrato por lo que sea pero el Betis hasta el último céntimo que tenía para dar incluso más lo ha apostado por Guido Rodríguez entonces en este sentido algunas veces le achacamos ciertos errores aquí chapó por la directiva porque ha apostado por un futbolista insustituible de un nivel brillante pero cuando más no se puede dar el jugador ni eso es suficiente o sea en la situación el Betis está en una situación económica complicada y que eso lleva a que ese duda incluso de la continuidad de Pellegrini por el salario que tiene de jugadores como Fekir que se haga un esfuerzo tan grande por Guido Rodríguez desde luego que hay que destacarlo y está claro con la información que decía Álvaro Borrego que si el jugador terminándose es por su deseo os pregunto porque no sé si influye también el deseo en el Sevilla y os pongo encima de la mesa Pintiel Sevilla planifica ya sin Quique Sánchez Flores no las dos partes están a expensas de lo que ocurre pero desde luego sí que la sensación no es que esto vaya a prolongarse la sensación es que ahora mismo se está planificando poco con y sin Quique Sánchez Flores pero que a Quique Sánchez Flores no se le pide consejo ni opinión sobre decisiones importantes las decisiones importantes en el Sevilla a día de hoy las va a tomar el comité ejecutivo porque principalmente lo primero que quiere hacer el Sevilla es aliviar un poco la masa salarial y a partir de ahí bueno todo esto hablamos de si el Sevilla consigue la salvación lógicamente si no estaríamos hablando de un escenario totalmente distinto pero en caso de conseguir la salvación creo que se tendrían cuentas a Quique pero que va a depender mucho de los ocho partidos que quedan porque las sensaciones con Quique Sánchez Flores no son del todo buenas sobre todo por parte del director deportivo actual del club ha traído a tres futbolistas que apenas están participando con Quique Sánchez Flores ha apartado a otros que oye con los que creo que estamos casi todos de acuerdo en que no tenían que participar porque no estaban aportando y porque no han querido salir pero creo que la mano de Quique Sánchez Flores no acaba de verse en el seno de la entidad y eso está afectando a que no se tengan cuenta para la planificación de la próxima temporada a mí me han enseñado una cosa en el fútbol y es que el director deportivo tiene que trabajar con el entrador mano a mano y es una cosa que no he visto en el Sevilla esta temporada con Víctor Horta y Quique Sánchez Flores en el mercado de enero le traen unas piezas que Víctor Horta ve que puede funcionar bien en el Sevilla Quique Sánchez Flores no es que las pruebe es que los ven en los entrenamientos y los descarta prácticamente deja sin convocar a Aníbal durante varias jornadas Alejo Belli ya publicaron que el Tottenham le está buscando una nueva sesión de cara a la próxima temporada y los refuerzos parece que no encajan entre el entrenador y lo que piensa la dirección deportiva y Víctor Horta ahora queda ver cuál es la solución que va a buscar el Sevilla lo lógico por lo que están publicando los compañeros es que Quique Sánchez Flores no continúe la temporada que viene y también está la otra puerta que parece que no es parece vista de manera positiva por la Junta del Sevilla y es echar a Víctor Horta que parece que va a seguir al pie de la dirección deportiva ya lo que queda es virar otra vez el proyecto totalmente ya lo que queda es apostar por Víctor Horta que parece que es lo que va a elegir Junior o elegir un entrenador que combine mejor con Víctor Horta que se puedan entender mejor que creen un proyecto nuevo y que el Sevilla siga tirando para arriba teniendo en cuenta que tiene que hacer un recorte de más de 60 millones de euros ya hemos visto cuáles son los entrenadores que le gustan a Víctor Horta que nadie se le puede olvidar sí, sí es que claro es que claro es que el crédito pinte está bajo mínimo que la única vez que ha tenido de verdad Diego Alonso está ahí era la sombra es que Diego Alonso sí, eso es lo lógico es que no le han dado a ningún equipo profesional y llega otro cualquiera cualquiera no que Kike Sánchez Flores tiene un currículum que ahí está y que no seré yo quien le reste ningún tipo de mérito llega ahí con un partido ganado es que a lo mejor sí, eso es lo lógico es que yo estoy yo te digo o sea lo que a mí me transmite Kike Sánchez Flores en sus ruedas de prensa en sus entrenamientos es que hablamos antes de la incomodidad que te pueda plantear un entrenador como Pellegrini es que Kike Sánchez Flores no sé si lo ha sido así siempre pero desde luego está en una etapa profesional en la que ni se va a callar nada no lo hizo objetaje ni quiere agradar a nadie él dice lo que piensa y decía Álvaro Muñoz ahora Alejo Belli por ejemplo yo recuerdo a Kike Sánchez Flores haber elogiado a Belli en su momento oye pues nos puede aportar un jugador que tiene condiciones que tiene que adaptarse es verdad que llegó lesionado pero en fin no fue un discurso tajante fíjense que seguramente fue más tajante lo de Aníbal y después con el paso de los partidos cuando ha jugado Aníbal en lo poco que lo hemos visto pues la sensación del personal era que efectivamente normal que no jugara porque tampoco es que como decía Kike supiera dónde había llegado que aquí en este momento en el Sevilla lo que había que meter la pierna y correr y después ya en las frivolidades pero yo creo que Kike es que es incómodo Manu para un proyecto en este caso es incómodo para Víctor Horta pero yo creo que es incómodo con sus argumentos o sea es decir Kike no es que le ponga la cruz a Alejo Belli por ejemplo es que lo ve y si después no rinde pues lo dice y si a Rafa Mil le da la oportunidad y no rinde pues lo dice sobre todo porque ha encontrado una pareja que le está funcionando quiero decir que sí que Alejo Belli por poner un ejemplo en Conbelli pero que me parece que es consecuente hablamos de Alejo Belli que soy el primero que he dicho que los refuerzos no han aportado casi nada igual al igual que no lo hizo el entrador que eligió de la cuerda de Víctor Horta pero es que ha encontrado una pareja de delanteros que no sé cuántos años llevaba el Sevilla sin jugar con una pareja de delanteros que es de lo poco que le funciona al equipo porque el equipo mete goles el Sevilla mete goles el Sevilla tiene más presencia arriba jugando con los dos juntos que cuando no jugaba que cuando jugaba solo en el City mucha más presencia ¿cuál es el problema del Sevilla? que es que cada vez que le dan un balón al portero a la defensa jugando con cinco pues hay que echarse a temblar o cada vez que hay un centro lateral hay que echarse a temblar ese es el problema del Sevilla y eso es lo que creo que está en el debe de Quique Sánchez Flores ¿se puede ganar un partido sufriendo? por supuesto ¿se puede ganar todos los partidos sufriendo? pues creo que no es necesario a lo mejor debe reforzar un poco más el centro del campo y liberar alguno de los tres pero la cuestión si tiene capacidad con la plantilla claro el otro ya dijo que no estaba para tiempo para inventos creo que le preguntaba a un periodista si ahora está toda la plantilla ya recuperada si había posibilidad de recuperar la línea de cuatro para ganar un jugador más en el centro del campo tener más la pelota y dijo que no era tiempo de experimento es decir que la línea de cinco o de tres centrales es inamovible y con ese sistema es para lo que hay balones al espacio que Necili te enganche una y que Isabel aparte de los goles pues trabaje él es de idea fía es que él tiene claro como tú dices a lo que se puede y a lo que no se puede y ahora están los de la opinión que pensarán que el Sevilla todavía puede jugar mucho mejor y puede dar más de sí y los que entenderán que Quique está haciendo lo que tiene que hacer yo creo que desde que se fue Rakitic ¿qué jugador tiene el Sevilla en el centro del campo de perfil creativo? Ninguno En teoría Aníbal Aníbal Torre no que lo juega todo por decir un ejemplo Oliver yo creo que era ese perfil es que no hay ninguno que sea dominante es que no hay nadie que tenga el balón y al que no le queme estamos de acuerdo ese sería el creativo pero es que no hay nadie que recupere mucho o que avance muchos metros con balón es que no hay nada en el centro del campo Oliver que se van 8 partidos ya del Sevilla vamos a recordar que van a no a ver contamos con que la revolución en el Sevilla puede ser de las épocas yo no sé si leía si te lo permite el dinero efectivamente pero no sé si leía que la intención era 25 o 30 movimientos en fin estamos hablando de una plantilla completamente nueva hay que recordar que vuelven a Wustings efectivamente esto no es fácil por eso yo por eso yo lo que decía de que Víctor Horta claro es que ahora virar otra vez y cuando Víctor Horta ha hecho una parte del trabajo ahora traer a otro para que se encuentre el marrón este de tener que hacer tropecientas salidas yo creo que es difícil yo creo a mí Álvaro ¿cómo lo ves tú? yo tengo la sensación de que es muy difícil que continúe Quique Sánchez Flores pero ya te digo a mí es más por la incomodidad que genera en el momento en el que está el club a ver a mí que me expliquen muy despacito y con buena letra que parte del trabajo ha realizado Víctor Horta un director deportivo que la merma que el Sevilla necesitaba liberar la ha liberado pero a golpe de talonario con rescisiones pero que ha sido incapaz de colocar no solo a todos estos cedidos sino a los otros descartes que a día de hoy han privado al Sevilla de tener margen de maniobra para acudir a un mercado en el que él mismo se ha visto atado de pies y manos y lo poco que ha reforzado o ha errado o no iba en consonancia con lo que quería el entrenador o directamente no pegaba con la plantilla por cierto de Alejo Bellis yo ni mucho menos descarto la continuidad de Alejo Bellis en el Sevilla porque es un futbolista que sigue gustando en el club y si Quique Sánchez Flores se va yo no descartaría la continuidad de la Argentina porque el Sevilla el año que viene va a volver a conocer ese tipo de operaciones pero el Londres es incómodo porque no juega igual que con México ¿cómo convence a Alto que ya te la ha jugado una vez no te la van a jugar dos es verdad que habla maravillas Víctor Horta habla maravillas de Alejo Bellis es que no hemos podido verle pero quizás porque no sé con Isar Romero y con Enesir y aquí en Quitas sí pero también tienes un hueco con un mano para utilizar sí pero a ver ahí tiene la sartén por el mango de Quique Sánchez Flores aquí hay que separar varias cosas que es lo que se ha pedido al nuevo entrenador del Sevilla el objetivo cumplido y creo que no de sobra pero bueno lo puedo hacer con cierta holgura las sensaciones lo que ofrezca si es el entrenador es adecuado para el futuro para el Sevilla de transición que hablábamos hace unos días eso ya quizás abra el debate ¿no? pero lo que ha conseguido Quique Sánchez Flores lo que se le ha pedido él iba a contrarreloj él necesitaba salvar al Sevilla y lógicamente entiendo que él apueste por su núcleo duro antes de que probar si Aníbal lo puede revalorizar y es bueno para el futuro si Agumé puede hacer grandes partidos pero el Sevilla no va a pagar 15 millones de euros por él ni como por Aníbal ni como por Alejo Bellis aunque no haya esa opción de compra ahora es el club el que debe tomar las decisiones ¿cuál es el problema? precisamente ese que no se sabe dónde está el problema no se sabe si la dirección deportiva a día de hoy es válida si el consejo de administración es válida si hay intromisión de decisiones entre varios de cada vez de la guerra por su cuenta y en ese tema voy a otro nombre Sergio Ramos ¿qué pasa con Sergio Ramos? últimas informaciones parece que está más lejos de irse es que creo que con Sergio Ramos y con Jesús Navas por ejemplo no hay debate van a ser ellos los que decidan pero claro para continuar en el Sevilla tienen que ajustarse económicamente si ellos quieren tanto al club y Jesús Navas creo que lo ha demostrado durante toda su carrera renovará y en el caso de Sergio Ramos pues aquí por lo menos yo tengo mi duda de que quiera tanto al Sevilla es que tú crees que se quiera ajustar pero pinte a ver Sergio Ramos a lo mejor te has querido ajustar un año ya has hecho las paces con la afición pero y ajustarse hasta qué punto el Sevilla puede dar más por Sergio Ramos o le conviene dar más es que a lo mejor el Sevilla no puede darle más ni tampoco ojo yo no sé hasta qué punto hay que entregarle un proyecto a un futbolista de treinta y ocho años de hecho creo que el único que tiene que perder aquí el único que tiene que perder aquí o el que más tiene que perder es el propio Sergio Ramos ¿no? porque si ya hace dos años tenía una enemistad ahora demostraría que lo que vendió hace unos meses era burda y absurda para abrería ¿no? porque ha llegado ha hecho las paces y ahora te vas y te puedes ir a la MLS donde yo creo que es una posibilidad que al jugador le ilusiona mucho le gusta mucho el rollo norteamericano igual que siempre descartó lo de Arabia Saudí y puede ser su último gran contrato ver te vas a jugar allí con Messi si vas a fichar por en este caso por Inter de Miami o Los Ángeles te aseguras un gran contrato y lo que decía Pintiño has llegado aquí has tenido una presentación multitudinaria en el Ramón Sánchez Pijuan te ha perdonado el gol norte que antes lo insultaba y ahora te puedes marchar claro eso que no y gran parte del Sánchez Pijuan me consta que tampoco o sea una cosa es la camiseta de Sevilla que hasta ha descartado yo recuerdo al presidente Beppe Castro decir que él quería un avión y Sergio Ramos quería volver y en la presentación había un avióncito en la mesa pues así como todo yo creo que el juego ha recubierto el trámite de volver a su casa de sentirse otra vez parte del sevillismo como decía Alvarán gente que no lo habría perdonado pero bueno se ha acordado el nombre de Sergio Ramos de nuevo se le ha aplaudido y Sergio Ramos con 38 años se puede marchar ahora a la liga de Estados Unidos donde le van a poner un contrato triplicar o cuatriplicar lo que está ganando en el Sevilla yo creo que el jugador me está más fuera que dentro porque por mucho que tú quieras el Sevilla cuál va a ser la realidad económica en el que viene no hay competición europea y yo creo que Sergio Ramos yo creo que también tiene esa ambición sobre todo en los temas económicos y también en el plan exótico de irte a jugar una liga como la MLS coincidir allí con Luis Suárez con Busquets con Messi y yo veo a Sergio Ramos a día de hoy marchándose a Estados Unidos yo no tanto el tema de Estados Unidos no es una cosa que yo vaya a creer que Sergio Ramos va a dejar la comodidad de Sevilla estar en España estar en su casa con su gente a mí por ganar 5 millones de euros más al año eso que tú dices Alvarito pasó la temporada pasada es decir muchos defendían cómo va a decir Sergio Ramos que no a Arabia estás deseando en ese boom cuando era lo fácil era irte a Arabia la temporada pasada y a mí me costaba que la familia quería quedarse aquí en España y esperó al Sevilla hasta el último momento es que ha dicho una cosa Alvarito y te dejo el tema de es verdad que algunos tengan la sensación de que vino aquí para un año para ganarse el perdón y ahora marcharse como que quedaría malo pero yo digo hasta qué punto hay que valorar que un futbolista al que le ofrecian 20 millones de euros cobre uno un año y que ahora no esté pidiendo quizá una cantidad que sabe que el Sevilla no puede pagar pero sí pide una subida y pongo encima de la mesa otra variable ¿el Sevilla puede acometer la incorporación de un central mejor que Sergio Ramos tal como está la economía? porque hablabas tú de operaciones de cesiones en fin de jugadores que no el Sevilla no va a ir ahora con el taco como podemos decirlo coloquialmente al mercado ¿es mejor aventurarte en un cedido o en otro futbolista que no conozcamos antes que pagarle a Sergio Ramos un millón de euros más al año? pregunto voy a ejercer de abogado del diablo pero Sergio Ramos no ha hecho seis partidos buenos defensivamente de hecho y creo a ver esto es una exageración porque es uno de los mejores centrales de la historia pero uno de los denominadores comunes de su carrera es que es bueno no es buenísimo en cuanto a números goleadores a registros ofensivos que al final opacan maquillan o complementan toda la historia repito el que tiene que perder en esta historia es Sergio Ramos porque es un jugador que ya lo ha ganado todo si es que él en tres anuncios tres compromisos publicitarios puede generar una cantidad de ingentes de dinero y si prometiste volver por el amor a tu club porque necesitabas el perdón necesitabas el reencuentro donde de verdad lo demuestra no es con las palabras es con los hechos es apoyando al club que dice ser de tu vida que es el Sevilla Fútbol Club cuando vengan maldadas porque ahora sí que vienen maldadas en el Sevilla pero no es como si no contara lo que ya ha hecho pero no conto el proyecto no era igual un Sevilla que jugaba Champions que venía de ganar la Europa League venía jugando la Champions este año el escenario del año que viene es distinto pero es que te pongo un ejemplo es que si soy crítico en este sentido con Sergio Ramos en su diálogo fui con Joaquín Sánchez que pudo volver al Betis de verdad salvar el Betis de verdad o con Pepe Mel y Pepe Mel volvió al Betis cuando no tenía un contrato y Joaquín cuando ya rechazó y prefirió al Málaga al Valencia a la Fiorentina y cuando se quedó sin jugar que luego sus años aquí han sido maravillosos y creo que ha sorprendido a propios y desconocidos porque la figura de Joaquín es incuestionable pero si Sergio Ramos de verdad es sevillista si le duele de verdad al menos para mí o si de verdad quiere dormir tranquilo por las noches porque ha reencontrado ese perdón para mí creo que haría mucho bien a su figura personal la continuidad si tiene que perder a alguien en este escenario es Sergio Ramos Sergio Ramos es sevillista pero no tonto el escenario en el que vino el año pasado es verdad que luego la temporada ha salido como ha salido pero llega en un Sevilla de Champions donde llega Víctor Horta que es cierto que los fichajes luego no han salido bien el caso de Mariano que es que no merece la pena ni comentar como siempre digo yo Ecuador ya que está para la Kings League y ni eso desgraciadamente con el programa en el tendón retuliano pero luego el resto del fichaje está un poco acuajado con Víctor Horta y luego lo que decía también Alvarito Muñoz el binomio entrenador director deportivo es sumamente importante ya se ha visto que Kike no tiene feeling con el entrenador y con el director deportivo y en este caso yo creo que se está viendo y con respecto a Sergio Ramos yo creo que no sigue puede ser sevillista pero no tonto yo es que creo que hay algo que ha comentado levemente Frank que no estamos teniendo en cuenta en esta ecuación que es la familia es que a lo mejor la familia en esta etapa de la carrera de Sergio Ramos tiene más que decir de lo que tendría hace 10, 12 años o hace 4 cuando estaba en el PSG es que creo que en este tipo de decisiones tener una familia que pueda estar cómoda en Sevilla aunque tu mujer esté aquí a trabajar a no sé dónde pues a lo mejor es más influyente de lo que estamos valorando que si no existiese eso si estuvimos hablando de un chaval de 20 años lógicamente seguiría seguramente a otros clubes donde tuviese otro tipo de posibilidad económica y luego me parece algo exagerado a ver creo que va a dormir bien porque Sergio Ramos ha dormido bien siempre y la va a dar igual como se llevaba con la afición del Sevilla pero sí que estoy no tan exageradamente pero estoy de acuerdo con Álvaro si es de verdad ese villista ahora es cuando se tiene que ver no cuando oye que sí que voy a jugar la Champions que voy a marcar el par de golitos que me falta para ser el máximo volador el defensa máximo volador de la historia de la Champions y los 3 o 4 récords que quería cumplir Sergio Ramos ahora es cuando de verdad se tiene que ver y ojo sin a lo mejor ser ese futbolista tan tan importante que está siendo este año es que desde luego se va a hablar todavía nos queda tela por cortar señores se nos acaba el tiempo Manu muchísimas gracias gracias por ser Roberto quédate aquí conmigo no se me queda Piti un placer tenerte aquí también un placer estar de vuelta te espero aquí después de la feria Roberto después de la feria igualmente querido que invita a Pablo por cierto seguimos aquí gracias seguimos aquí en grado 101 ha sido intenso el debate Alvarito Muñoz sigue aquí acompañándome nos ha ido lo he retenido un poquito ahí porque digo espérate Alvarito todavía tenemos mucho que contar aquí porque yo creo que ahora vamos a darle una información que ustedes deben conocer ustedes futboleros seguramente la mayoría cofrade tienen una obra de teatro una cita imperdible en el paté el 26 de abril no me quiero equivocar con esto porque es importante después la gente no atina 26 de abril a las 9 y media Derby de Ramos una obra espectacular a una fútbol cofradía y un poquito de política ya no se le podía poner a eso más es un cóctel molotov que seguro que les va a hacer pasar un rato espectacular y reírse mucho pero mejor que lo explique yo que lo explique su director su autor y los dos actores que participan en la obra Alberto Maldonado ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches querido un placer placer tenerte aquí Álvaro Botor director muy buenas noches muy buenas noches encantado y José Manuel Rodríguez el otro el que va a compartir con Alberto ahora nos van a contar es un sevillista otro médico en fin ahora nos van a contar cosas muy buenas encantado de teneros aquí a todo el equipo de Derby de Ramos contarle a los espectadores de 101 Televisión Sevilla en qué consiste esta obra por qué hay que ir a verla Alberto porque tiene desde luego muchas cosas que son todos los ingredientes para pasarlo bien sí o para una tragedia porque aquí puede pasar cualquier cosa ya lo sabes tú mezclando política fútbol y cofradía y todo lo que puede salir totalmente además en una ciudad tan de tradiciones como Sevilla pues coinciden el mismo día Derby Sevilla-Betis elecciones generales y Domingo de Ramos y entonces te dejamos encerrado en un colegio electoral que es un poco el sitio para el cual usamos la política hay bastantes jardines y ya nos vamos a meter y dejamos a mi compañero José Manuel Rodríguez curro en la obra y al personaje que yo interpreto que se llama Salvador encerrado y evidentemente pasan cosas y todas malas todo lo que un cofrade un futbolero piense que puede pasar el día más importante de su año ocurre entonces bueno pues ahí está el cóctel que evidentemente aunque para ellos es un drama pues nosotros lo hemos llevado a la comedia porque pensamos que bueno tiene muchas posibilidades en una ciudad tan de tradiciones y está habiendo por parte del público una muy buena acogida si no me equivoco sexta función va a ser la siguiente o sea las otras lleno el teatro lleno lleno sí sí al final nosotros no somos ni los actores ni el director somos personas conocidas por el nombre que solo con decirlo ya ven de entradas entonces simplemente bueno pues creo que el boca a boca del público y como los sevillanos somos capaces de reírnos de nosotros mismos porque al final no nos reímos de la semana santa sino con la semana santa de los personajes que somos en la grada de los personajes que somos en la segunda fila de una cofradía y creo que ahí está el éxito de que nos esté yendo bien no en otra cosa fíjate Álvaro que incluso yo creo que es más reconfortante para uno que lo decía Alberto que no sea necesaria esa publicidad de las redes sociales ahora o tener un personaje conocido uno se siente más orgulloso porque bueno que esté funcionando la obra por el simple hecho del boca a boca sí yo creo que en Sevilla el boca a boca realmente funciona súper bien y hombre estás diciendo Alberto que habrá coincidido el tema que interesa mucho a los sevillanos yo creo que también hemos hecho un buen trabajo bajo nosotros que leemos no nos quitemos tanto mérito hay gente que repite que repite la obra y repite por el simple hecho de que nosotros estamos un poquito siempre intentando innovar intentando renovar un poquito la obra porque en esta ciudad tanto en el derbi entre Sevilla y el Betis como en las hermandades de Sevilla pasan constantemente cosas con lo tanto siempre nos gusta meter algún chistecito nuevo meter algún comentario nuevo y eso se va renovando evidentemente no está estancado ahí cuando estaba yo escuchando a Alberto decía a ustedes que están en su casa situense un día de derbi encerrado en un colegio electoral seguramente no tenía usted ganas de ir a votar y se ha quedado allí encerrado encima coincidiendo con un domingo de ramos usted es que se pone nervioso ¿cómo se te ocurrió eso? usted es el autor ¿cómo se ocurrió eso? sí pues porque efectivamente la última vez que pasó derbi y elecciones correcto yo además coincidí en el partido eso pasó en un año que no recuerdo cuál era y luego el domingo de ramos además el compañero creo que puede hablar bien de esto derbi y domingo de ramos fue en 2014 que ganó el Sevilla en el 86 el anterior ganó el Betis estamos todos en paz ¿qué importante es recordarlo? pues ahí como ya había ocurrido pues pensé joder qué vuelta de tuerca le puedo dar al tema para que sea absurdo evidentemente ya esta situación y que la gente pues piense que puede ser un buen punto de partida para ir al teatro y así hice y como Álvaro ha dicho pues bueno la obra que nosotros hicimos el 2023 en el estreno en marzo y la que es ahora mismo va variando pues según todas las cosas que van pasando en la ciudad acabamos de pasar una semana santa fatídica que evidentemente tengo que sentarme delante del papel y decir vale todo esto que había antes ahora se le añaden un montón de cosas más con los sucesos de esta semana santa claro es que José Manuel además es lo que le da vida un poquito a la obra también es decir esa sensación de que oye el que haya ido a verla una vez puede ir otra como decía Álvaro que se va a encontrar cosas nuevas si de hecho eso como comentaba mucha gente ha ido a verla más de una vez las cinco veces que ya lo hemos hecho y ahora vamos a por la sexta y me consta de gente que ya ha visto y que viene a verla el 26 de abril y es verdad que todo el mundo dice lo mismo dice es que he visto cosas que no veía antes la obra que no he visto la otra vez que vine y digo claro porque o sea el fútbol y la semana santa son cosas que están muy vivas no siempre están pasando cosas nuevas la alineación del Betis nunca es la misma la del Sevilla tampoco con los derbis siempre con las estadísticas son distintas siempre pasan muchísimas cosas durante el año que va haciendo que en la obra se vayan añadiendo añadiendo cosas la última que añadimos fue el cartel de la semana santa que la verdad que la gente se rió bastante con ese tema porque es una cosa que ha dado mucho que hablar de una manera que nos esperan además no es la típica broma que no se puede tener más ella con todos los memes que han hecho de añadirle cosas es que es difícil superar a la gente sobre todo en Twitter habrá gente que le parezca irreverente pero bueno creo que por lo general los sevillanos se ríen muy bien de nosotros mismos entonces bueno es que eso es lo que nos al final es que la guasa nuestra es la que nos hace diferentes muchas veces al final incluso desde otro sitio intentan un poco muy enfrentarnos que parece que nos lleva a matar pero si tú no tienes la guasa con tu hermano con tu primo de Sevilla y ya no te digo a las cofradías nuestro curro bueno que estás generando ahí un debate constante en el cielo que hay mucha intensidad claro si no nos reímos de cómo vivimos eso incluso cuando hay un derbi a lo mejor tu hermano tu tío tu abuelo tu padre es del equipo contrario ese día no existe para ti y al día siguiente ya sois hermanos otra vez o sois padre e hijo pero ese día del derbi Sevilla está en ebullición y ahí no hay ahí solo hay rivalidad ahí no hay familia por eso te digo cuando decíamos encerrado en cuatro paredes ahí o en un edificio un domingo de ramos y un derbi ya uno se tensiona al instante Álvaro para que la gente sepa cómo pueden adquirir las entradas cómo se puede adquirir cómo se puede ir a esa función muy fácil pueden buscar en la página de giglon giglon no sabemos nunca cómo se escribe giglon.com o poner directamente en google derbi de ramos y el primer enlace que vamos a salir somos nosotros el 26 de abril y allí los vamos a esperar eso te iba a decir la gente a lo fácil entrada del video de ramos en google y sale lo más fácil del mundo no hay excusa para no ir es una función muy nuestra yo creo que también es lo que tenemos que destacar que veáis muchos temas y evidentemente vosotros que sois actoras sois un director espectacular podéis hacer varias pero es una función también nuestra y eso hace que la gente se le llame más la atención qué detallito nos podéis contar que podamos enganchar a la gente ahí decías tú hay cosas que o sea hablamos de temas que son muy comunes para nosotros pero lo hacéis de una forma que no se espera sí bueno a ver qué spoiler uno cortito o sea uno cortito a ver cuál ha sido el protagonista de esta semana de Santa Pasada más que las cofradías el agua correcto la lluvia pues a lo mejor hay un poquito de lluvia quién sabe te iba a decir te iba a decir a 101 la han hecho esta canción le digo no sabes por dónde me iba a bajar y me iba a decir la lluvia ha sido la protagonista este año pero nosotros ya la habíamos estrenado el año pasado la lluvia la habíamos metido nosotros antes pero creo que va a ver cosas que sorprendan lluvia ahí seguro y evidentemente bueno temas a lo mejor creo que otra de las cosas que podemos destacar de la obra es que el sevillano se disfraza mucho también las apariencias engañan muchas veces de hecho nosotros ahora bueno la semana que viene o no este sábado el pescadito todo el mundo con su traje de chaqueta a lo mejor no te pones el traje el resto del año pero el sábado va todo el mundo en trajetado bueno pues eso jugar con las apariencias también me parecía que podía ser bonito y a lo mejor el que parece que es muy rancio no lo es tanto o el que parece que es el más futbolero del mundo el más bético en este caso a lo mejor tampoco en fin que me gusta porque la gente se sorprende al final y somos mucho de juzgar muchas veces por lo que vemos y somos una mezcla de muchísimas cosas que nos pasan y que traemos de serie fíjate me parece una me parece una una idea magnífica porque muchas veces con estos estigmas que se generan radicalizamos los gustos de cada uno y me parece espectacular reírse además de cosas que son tan tan nuestras ¿no Alvarito? ¿verdad? oye tú seguro que estás maquinando alguna pregunta difícil no se lo pongamos difícil Alberto José Manuel pero a ver ¿qué quieres preguntar? no no yo dos cositas bueno antes fuera ya de cámara hemos comentado que a mí me tocó vivir el domingo de Ramos cierto vestido de la farina de la paz y viví ya se me acuerdo ya mirado un poquito ya la crónica del partido vivir el partido completo esperando y me acuerdo perfectamente ya cuando me metió el gol ya Gamero el diputado del tramo fue el que dijo venga a ganar Sevilla todo el mundo forma para afuera me acuerdo ya perfectamente y luego también así como curiosidad hemos estado hablando en el programa de hoy mucho sobre Sergio Ramos de si seguirán en Sevilla se habla sobre Sergio Ramos porque os quedan muchas funciones vamos a ver si Sergio Ramos continuar en Sevilla eso te iba a decir cuidado Alberto que esto está tan pegado a la actualidad es complicado Sergio Ramos está y digo más hay un personaje del Sevilla Fútbol Club que era Rakiti que ya no está pero que nosotros estamos buscando las vueltas para seguir manteniéndolo siempre por supuesto y bueno yo creo que al final también hemos metido un guiñito a esa discusión a veces que tienen los entrenadores con su delantero esto que pasó hace relativamente poco y a Sergio siempre está bienvenido en la obra seguramente seguramente aparecerá también don Sergio Ramos Álvaro me ha puesto el cebo hombre llevamos hablando todo el día sobre Sergio Ramos me imagino que en esta obra también tendrá su ápice de importancia te voy a decir cuando terminemos esto estoy aquí poniendo entrada yo voy a lo fácil la web que me ha dicho antes Álvaro me costaba pero lo de Google la tendrán en las redes sociales también eso te iba a decir o sea que la gente la puede encontrar fácilmente Alberto ¿hay alguna cosa que se nos escape? es decir que la gente tenga que saber en su casa algo que no hayamos dicho? pues que venga sin ningún tipo de predisposición simplemente de reírse pero que a lo mejor lo que piensan que van a ver se lo van a pasar muy bien no al final se descubre que no es lo que tú traías de casa pensar que somos yo añadiría una última cosita simplemente es que si eres futbolero o si eres cofrade te vas a reír absolutamente con toda la obra porque es una obra muy absurda y aunque exactamente el chiste no lo termines de entender solo por las circunstancias te va a hacer muchísima gracia porque claro todos los personajes están reaccionando todo el tiempo a ese comentario que está haciendo el otro entonces siempre va a enganchar a todo el público el ambiente que se viene tenemos una cita tenemos que ir allí el día 26 yo voy a comprar la entrada ahora no, ya está voy a comprar una para mí y ya me invitas de paso pero antes quería preguntar también Álvaro bueno la idea es tenéis firmas una serie de funciones vais una a una hay idea de digamos expandir esto ¿cuál es el proyecto? justo estamos ahora con las vistas puestas en el día 26 es verdad que dentro de poco ya termina la temporada de teatro en Sevilla por el tema de los calores y demás y de cara a la nueva temporada 24-25 porque nuestras temporadas empiezan en septiembre y terminan en junio como los colegios y las universidades queremos claro que en vez de hacer la promoción de función en función creo que ya tenemos los galones para decirle a los programadores oye ponme dos o tres días de derbi porque la gente está recibiéndolo muy bien y al final se vende que es lo que ellos quieren y también estamos ya con las negociaciones para sacarlo de Sevilla pensamos que mínimo provincia de Sevilla es una obra muy local de nosotros en Andalucía creo que podría tener bastante cabida si estudiamos las tradiciones de cofradías y de idiosincrasia de los lugares pero provincia de Sevilla ya estamos en ello la idea por supuesto y el proyecto es expandir esto y que Derby de Ramos tenga muchísimo recorrido no solo aquí en Sevilla ojalá yo por mí y por nosotros encantado seguro eso va a ser así brindaremos en la feria porque eso pase y nos veremos el día 26 señores muchísimas gracias ha sido un placer tenerlo aquí esta noche y ya os digo ya sin o sea no por el motivo de que hayas venido sino porque yo creo que a mí personalmente una obra el tema que planteáis me interesa mucho y yo creo que a muchos de los que están ahí detrás de la pantalla porque no puede ser la obra más nuestra Alvarito eso es así soy Manuel muchísimas gracias muchas gracias a ustedes Álvaro muchísimas gracias a ustedes siempre y don Alberto muchísimas gracias y que tengáis toda la suerte del mundo que llenéis esta y todas las veces que veáis más que seguro que la temporada que viene estamos otra vez bueno ole muchísimas gracias seguro que la temporada que viene estamos otra vez dale que te pego habremos cambiado otra vez los personajes no sabemos si estará ha sido Ramos nueva alineación de los equipos eso te quiero decir movidas en las cofradías a ver si va a haber mucho sobre todo en el mercado de fichajes ahora tú sabes como esto cambia Quique señor Ramos Pellegrini bueno bueno han salido aquí muchas cosas esta noche que está todo todo por decidir este tramo final mientras que los despido a ellos quiero que escuchen a los protagonistas de una acción solidaria que también vamos a comentar ahora que yo creo que hay que darle cabida el segundo partido de la alegría que se va a disputar en el estadio Benito Villamarín bueno con gente famosa con Joaquín Sánchez futbolistas abanderados precisamente por la leyenda del Betis Diego Capel en el Sevilla Bodipo en fin hay mucha categoría ahí vamos a escuchar primero los protagonistas está Pablo Zafra con ellos y no recuerdo mal con la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento Minerva Salas que nos explica en qué consiste este segundo partido de la alegría que busca el beneficio de la gente más necesitada de las 3.000 viviendas y jugadores bueno míticos como Capel Capi o Bodipo casi nada pues un evento importantísimo ¿no? es utilizar el deporte para ayudar a un barrio como como las 3.000 viviendas y empezar el cambio social a raíz de la cultura a raíz de la educación y de la mano de la Fundación Alalá con el Atlético de Central es algo fundamental ¿no? tenemos que involucrarnos todos en ayudar en colaborar y en darle oportunidades a los que desgraciadamente pues por circunstancias no las tienen así que es importantísimo tenerlo aquí es un evento más en la ciudad y nada a seguir en esta línea a que podamos celebrarlo cada año y que entre todos podamos hacer y conseguir ese cambio que el Polígono Sur necesita y queremos hacerle ahí estaba Alvarito Minerva explicando un poquito bueno es una iniciativa preciosa ¿no? de la Fundación Alalá bueno esta mañana hemos estado allí con José Manuel Soto abanderando con Joaquín Sánchez con César Cadaval de los Morancos y bueno y el futbolista que oye va a haber mucha clase ahí en el verde del Benito Villamarín yo cuando han dicho que van a haber balones de oro en el campo la verdad que a uno se le pone la piel de gallina porque claro yo no he podido disfrutar de jugadores como Canavaro yo soy del 2002 Frank yo a estos jugadores es insultantemente joven yo a estos jugadores yo no lo he podido ver en el campo y la verdad que va a ser un sitio donde se va a reunir gran talento musical Bustamante va a estar en el campo ojo que eso va a ser importante van a haber cantantes que me han comentado es que esto iba a decir antes que sí es que claro José Manuel Soto ha dicho que es que se organizaba mucho tiempo en nuestra ciudad el partido este un partido que hacía entre los toreros y los artistas y decía Soto que los artistas estaban en una forma física complicada entonces claro están buscando con Bustamante y con gente con gente físicamente ya van a poderío físico y también algo importante porque dirá alguien bueno pero yo quiero ir con mi madre y mi madre también se lo quiere pasar bien con algo pues de musiquita si no le gusta mucho el fútbol va a haber cantantes que no van a jugar que van a cantar me han dicho uno que a la gente le puede gustar mucho espérate pero lo vas a decir no puedes no lo puedo decir no puedes decirlo a mi madre le encanta espérate pero vamos a repasar para que la gente lo sepa en su casa los nombres de gente que va a estar en ese partido que te lo voy a pedir en la lista enseguida pero antes tú cómo te crees que se van a desplazar los jugadores el día 6 el día 6 de junio día 6 de junio citar en el estadio Benito Villamaro y lo sabemos todos pero cómo nos desplazamos por la mayoría en Sevilla en coche es verdad que ahora en la feria cogeremos mucho el metro por supuesto los autobuses un servicio de transporte público espectacular que hay en nuestra ciudad pero para tener el coche a punto como a usted le gusta taller en la alegrilla si es que no es que yo quiera decirlo todos los programas de la de 101 pero es la realidad mecánica rápida y los mejores neumáticos calidad-precio la alegrilla Álvaro Muñoz desde que lo he emitido en Verea ya en fin ha cambiado su vida prácticamente ¿es cierto o no es cierto? yo voy a pasar bueno no llegas tarde en ningún sitio que pasa yo yo la ITV tiene que cambiar los neumáticos y neumáticos la alegrilla como siempre el mejor sitio donde te tratan de manera espectacular te lo cambian en el momento y las mejores calidades y la economía la economía que es muy importante en estos tiempos que corren Alvarito ya se lo dejamos seguro que los jugadores Capi Diego Capet y toda esta gente Paco Bullo Paco Bullo a ver repásame la lista vamos a repasar unos cuantos tanto de jugadores como de cantantes dame nombres que vayan a estar en ese segundo partido de la alegrilla Joaquín que como dato se vuelve a vestir de corto en el Villamarín un año justo después de que colgase la bota oficialmente eso es lo que te iba a decir que tú estabas hablando antes y seguro que no los que están en casa viéndonos tenemos que hacer un ejercicio retrotraigamos la memoria un año hace un año da igual que uno sea sevillista o bético se despedía Joaquín Sánchez y eso fue un día tremendamente especial más para los béticos por supuesto pero también para los aficionados de fútbol en general por la cantidad de estrellas que se congregaron en el estadio Benito Villamarín Alvarito decía tú no he visto balonadores que fíjate lo que juntó Joaquín el año pasado y un año después la fundación Alalá y con este segundo partido de la alegría también va a montar una alineación espectacular a ver cuéntame vamos a repasar unos nombres Joaquín Bustamante Guti ojo que vuelve ojo que vuelve el tacón de Dios y creo que Guti también estuvo en el partido creo que de Joaquín puede ser me suena que estuvo me suena que estuvo yo es que lo he visto más en los partidos de Condazón pero me suena José Manuel Soto que ha dicho que va a ser lateral derecho antes se pegaban muy buenas carreras pero dice que vamos a ver lo que va a dar ahora ha dicho correoso ha dicho José Manuel Soto que es un lateral correoso eso huele a patada patada limpia al primero que pase por ahí que juegue de extremo izquierda patada Paco Buillo Arcángel Capi que se vuelve a vestir también de corto Pastora Soler Canavaro Diego Capel Hugo Salazar y muchos más que lo podemos ver el 6 de junio en el Villamarín y además te digo muchos de esos que van o algunos al menos van a actuar también actuar con lo cual fíjense ustedes Pastora Soler casi nada bueno esa conexión Capi Joaquín va a recordar lo más nostálgico yo quiero volver a verla habrá que pedirle a Capi que haga esa imagen mítica de su despedida ¿no? besando el césped del Villamarín lo cierto es que desde luego mimbres hay muchísimo y además te digo una cosa Alvarito importante sobre todo el fondo ayudar y además como todos los protagonistas han valorado esta mañana que ha sido la rueda de prensa de presentación valorar ese esfuerzo que hay que hacer por ayudar a los más necesitados en este caso bueno a una comunidad como la de las 3.000 viviendas organiza por cierto el club atlético central que está muy vinculado también a esta fundación Aralá y Jaime Soto hijo de José Manuel Soto que está hablando con él hoy y está súper motivado porque él siempre bueno él es cantante también aparte del presidente del club que por cierto que antes estaba aquí Pintiño y nos lo hemos comentado muy cerca de subir a tercera federación no es que me ha pedido Pintiño no te lo quería decir antes es que me ha pedido Pintiño estamos cerca pero no quiero hablar ¿sabes lo que te digo? era como los aficionados del Atleti antes de la gavarra ¿sabes lo que te digo? o sea los aficionados del Atleti nadie quería hablar de la gavarra he dicho muy cerca y que soy muy optimista pero Pintiño yo lo he respetado dice no quiero pronunciarme yo cuando ascendamos todo lo que tú quieras pero no quiero pronunciarme yo respeto a mi amigo Pintiño yo me pronuncio como aficionado porque además soy abonado del club atlético central entre los 200 primeros socios y siempre ha estado muy ligado Jaime tanto con la música al ser el cantante con su grupo también su hermana creo que también va a estar cantando ahí con su padre bueno Jaime Soto también va a jugar Borja Lasso también va a jugar y vamos a recordar que Jaime Soto era una de las mayores perlas que tenía el Beti en su cantera hasta que se partió la rodilla y finalmente pues no pudo seguir ¿cuántos no han llegado? por una lesión y que apuntaban unas maneras espectaculares y otros como Diego Capel que se tenía en la mente esa portada con Cristiano Messi impresionante o sea que hay mucho talento y sobre todo pasarlo bien pasarlo bien por una buena causa sí Alberto también te pregunto lo pasaste bien porque quiero que me hagas antes de que nos vayamos sí un repaso de lo que ha sido la Copa del Rey se ha hablado mucho de las imágenes unas imágenes desde luego incívicas y deleznables que hemos visto pero en cómputo global tú lo has vivido en primera persona ¿te parecen rentables estos eventos para Sevilla? ¿cómo lo has vivido? ¿cómo ha sido el comportamiento de las aficiones? ¿tú has estado con ellos todo el tiempo? yo sí yo he estado este fin de semana con ellos y a mí no es que me gusta a mí es que me encanta vivir Sevilla es una ciudad de fútbol no solo por el Sevilla por el Betis sino por lo que se transmite en sus calles y lo que hemos vivido este fin de semana más allá y vamos a dejarlo muy claro tres tontos hay en todos lados que pueden manchar una imagen pero se han desplazado más de 100.000 personas a Sevilla y han salido muy pocas imágenes y la gente ha estado disfrutando ha dejado mucho dinero en la ciudad que es importante buen tiempo que ha hecho que parecía porque iba a llover y la gente se lo ha pasado de escándalo hay gente que ha aprovechado para pasar no solo el fin de semana sino también toda la semana y disfrutar de Sevilla y las fanzones sobre todo la del Atleti que han venido cerca de 40.000 personas sin entrada fue espectacular yo estuve viviéndola ahí con varios amigos míos que son de Bilbao y el sentimiento que le pusieron y las ganas y lo que respetaron la ciudad y por cómo se lo pasaron quieren volver a repetir este evento una vez más vamos a ver si se vuelve a repetir el año que viene porque vamos a recordar que la Copa del Rey en Sevilla finalizaría este año el contrato pero que la Junta por lo que me ha comentado hoy que esto es información está intentando prolongarla para que se vuelva a repetir estas escenas el año que viene aquí de nuevo en Sevilla buscando prorrogar desde luego para la ciudad me acordaba de nuestro amigo Felipe del Campo que familia de Blanco Cerrillo y que ponía en su cuenta de Twitter lo puso que tuvo que cerrar Blanco Cerrillo porque se había acabado la resistencia arrasaron con todo es increíble es que estamos hablando de un desembarco de 100.000 personas 100.000 personas en la ciudad más los que estamos aquí ya entre semanas en Tiferia es verdad que nos cogían el fin de semana flojito eso sí yo entiendo que a la gente que no le gusta el fútbol le molesta un fin de semana al año que no se puede transitar bien por Sevilla pero Sevilla es una ciudad futbolera y aquí no lo hemos pasado todo muy bien porque se respiraba fútbol por la calle es que es verdad que es incómodo por supuesto para los que estamos aquí porque no puedes desplazarte no puedes hacer las cosas habituales pero hay que pensar un poco en esa economía de la ciudad viene muy bien y claro es que tampoco cuando tú organizas una final de Copa del Rey aquí no te esperas que vayan a venir 50.000 personas de Bilbao sin entrada claro claro porque es que fíjense está 35.040 en el estadio 25.030 en la fanzón más los que habría desperdigado más los que estaban en Bilbao porque ya no había todavía gente claro vi las imágenes de los de la estrella y los adicionados es un día bueno yo te digo y lo que sí por supuesto no se nos puede pasar y no quiero que se me pase de ninguna manera felicitar a los servicios de limpieza sobre todo del ayuntamiento el Ipazán por un trabajo espectacular y por haber posibilitado a todos y cada uno de esos trabajadores que nuestra ciudad al día siguiente prácticamente ni notáramos lo que había ocurrido con un paso de 100.000 personas que se dice pronto Roberto ha sido un programa intenso ha sido un programa me ha gustado con el Sevilla con esos cambios con esa reestructuración en el Sevilla hablábamos de Víctor Horta y la reestructuración con la salida de Emilio de Dios y de Fernando Navarro que bueno vamos a ver nos quedan muchos programas hablando de eso sí nos quedan muchos programas y yo creo que podemos adelantar aquí que las informaciones que manejamos aquí en 101 es que el Sevilla sigue confiando en Víctor Horta y que se va a hacer un proyecto alrededor suyo claro que es lo que decíamos esa reestructuración del Sevilla saliendo figuras que hasta ahora eran importantes desde la época de Monchi como Fernando Navarro y Emilio de Dios que se pacta su salida pues bueno yo creo que refuerzan esa posición de Víctor Horta aunque seguro vamos a hablar de ello mucho en los próximos programas para despedirnos Abrito ¿qué mensaje le das a la gente antes de la feria? ojo 101 va a estar allí por la feria vamos a ir por el Real buscando historias y sobre todo casetas deportivas vamos a estar ahí los de grado 101 sí vamos a intentar estar en varias casetas de clubes importantes de la ciudad no de fútbol sino también de otras disciplinas que tratamos aquí de a 101 ya sea tenis náutico y que pueden contar con nosotros y que si nos ven por ahí quieren saludar a 101 encantado Gran 101 ya lo saben ustedes su casa como siempre solo podemos agradecerle que estén ahí con nosotros una semana más y les emplazamos a la semana que viene no feria la siguiente el martes el lunes el partido del Sevilla ahí nos veremos muchísimas gracias por estar ahí como cada lunes y que pasen una gran feria y que pasen los de la mañana y que pasen y que pasen